En aumento las denuncias en contra de policía. En primer lugar, se encuentra la policía estatal, afirmó el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Jesús Mireles Palacios. Lo que sí se nos está incrementando son las quejas en contra de elementos de seguridad pública del Estado, por detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, lesiones, en su momento hay robos, entonces hay maltratos por parte de los elementos de seguridad pública del Estado. El cuerpo de bomberos recibe constantemente niños de preescolar, quienes conocen el trabajo de un bombero. Marco Ledesma, bombero voluntario, hace la invitación al curso de bomberismo, que tendrá a bien dar inicio el próximo 18 de mayo. Gracias. 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 La información en Seguridad Pública TV 1033, 1015 de la noche.